Buenas a todos, bueno, pues sí, ya, sigo con mucha euforia, sigo muy contento, ¿no?, por el partido de ayer, pero sí que creo que toca un vídeo, en este caso, alabando a Xavi o dándole crédito a cosas que ha hecho bien en el partido de ayer, pero también en las últimas semanas. Vosotros sabéis que aquí yo le he dado muchos palos a Xavi, y este vídeo no significa que yo no quiera que Xavi se vaya a final de temporada, ni muchísimo menos, ¿eh? Yo creo que Xavi ha demostrado todo lo que tenía que demostrar como técnico, y creo que ha hecho muchas, muchas, muchas cosas mal en el pasado como para haberle atizado, ¿no?, como para haberle atizado como le atice. Pero es verdad que si lo hace bien, yo aquí voy a ser el primero que lo voy a decir, y creo que en estas últimas semanas ha hecho cosas de entrenador valiente, que tienen mucho mérito, mucho mérito, y que por lo menos hemos visto un poquito, ¿no?, un poquito la mano del entrenador. Vamos a empezar primero, ¿no?, con la alineación de ayer, y Xavi se atreve a poner a Pau Kubarsí. Xavi, le tenemos que dar todo el mérito y todo el crédito a descubrir a un chaval como Pau Kubarsí. Muy pocos entrenadores se atreven a esto. Sí, viene por lesiones, pero tenía otras alternativas. Él te pone al chaval. Y ayer, en el partido más importante de la temporada, en el partido en el que probablemente más importante de los últimos tres años, en el que se lo jugaba todo, se atreve a poner de titular a Pau Kubarsí. Y tenía otras opciones, ¿eh? Tenía opciones, por ejemplo, como Íñigo Martínez, que está acostumbrado a este tipo de partidos, o incluso, o incluso, bajar a Christensen de central y poner, por ejemplo, a Sergi Roberto o a Oriol Rumeo. Pero él se la jugó con Pau Kubarsí. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo bien. Pero, oye, que tiene 17 años en unos octavos de final de la Champions y, si el chaval se pone nervioso, lo hace mal, te regala un gol, eso también hubiera perjudicado a Xavi. Así que esta decisión me parece una decisión valiente y una decisión a la que hay que darle crédito. Hay otra decisión que también me parece que, por fin, ¿no? Por fin se ve un poco la mano del entrenador. Yo a Xavi le he reprochado siempre lo mismo, ¿no? Y es que no hace nada tácticamente, no hace un cambio táctico, algo arriesgado, algo que digas, fíjate, aquí se ha visto la mano del entrenador. Pues creo que sí que lo ha hecho en las últimas semanas poniendo a Christensen de pivote. Xavi se ha inventado a Christensen pivote y hay que recordar que los dos primeros partidos de Christensen como pivote era un absoluto desastre, ¿eh? O sea, no estaba bien colocado en el campo, recuperaba balones que él mismo perdía en este caso, ¿no? Él mismo, por estar mal colocado, los perdía. Y Xavi lo ha seguido manteniendo ahí. Y el nivel de Christensen como pivote en los últimos partidos es muy, muy, muy bueno. Y de ahí viene la gran mejoría en defensa del Barça. Y ahí viene otra de las cosas que yo creo que ha hecho bien Xavi en este caso con Christensen. Y es que ha vuelto a los básicos. Ha vuelto a lo que pedíamos muchos, ¿no? Y es en el poder volver a ser defensivamente fiables. Veníamos de encajar tres, cuatro, cinco goles en casi todos los partidos. Desde que ha puesto a Christensen de pivote, desde que se la ha jugado con Pau Kubarsí, desde que ha mantenido a Cancelo de lateral a banda cambiada y a Koundé ahí, ¿no? Desde que ha hecho todos estos cambios hemos vuelto a ser un equipo pues como el de la temporada pasada. Un gol el Nápoles nos metió tanto en la ida como en la vuelta. Varios partidos con la portería a cero y eso es completamente indispensable para ser, en este caso, para ser competitivo en Champions, ¿no? Como... es la única manera. Pues Xavi en este caso jugándosela también con Christensen y poniéndolo ahí de pivote varios partidos ha conseguido también que seamos un bloque defensivamente mucho más fuerte y esto nos hace ganar bastantes más puntos, ¿no? Hay otra cosa que creo que ha hecho bien Xavi o que hizo bien Xavi ayer, ¿no? Y es la alineación inicial, el poner a Rafinha, a banda cambiada, una banda que no es la suya, por Joao Félix. Hay que recordar en este caso que Joao Félix es una apuesta de la directiva, es una apuesta de la porta y yo me atrevo a decir más, no solo si es una apuesta de la porta, sino que probablemente con presiones de Jorge Mendes, ¿no? Joao Félix es su posición, él juega ahí. Pues Xavi prefirió a Rafinha que a Joao Félix, cosa que a mí me parece perfecta. Primero porque a Joao Félix yo no lo quiero ver ni en pintura, me parece un jugador pusilánime, me parece un jugador que no tiene ningún tipo de sangre, que te hace un partido bueno y diez partidos malos y a Rafinha se le ha criticado mucho. Yo creo que no es, o sea, creo que es muchas veces demasiado porque siempre te da algo Rafinha. Ayer participan los dos goles, es un jugador que se mata corriendo, se mata defendiendo y prácticamente siempre sale casi a por asistencia por partido, gol por partido, ¿no? Lo que pasa que es verdad y es el primero que lo he dicho muchas veces, que es muy caro. O sea, 60 millones por Rafinha es una absoluta animalada, ¿no? Por lo tanto, pagamos de más, pero creo que es un jugador más que válido para la plantilla en este caso y me gustó mucho que mantuviera en este caso a la miña mal y pusiera a Rafinha por Joao Félix y lo mejor para mí en el partido de ayer lo mejor fue los cambios. A Xavi también se le ha reprochado muchas veces que no hace cambios, que siempre espera a que te metan el gol, a que el equipo se hunda para hacer los cambios. Ha aprendido. Ayer aprendió del partido del Nápoles. Estábamos mal, habíamos empezado la segunda parte dubitativos y oye, te saca en el minuto 60, hace cambios rápidos y te saca a Sergi Roberto y te saca a Oriol Romeu. Y yo os tengo que confesar que cuando vi esos cambios me eché a temblar, la verdad, me eché a temblar. No confío absolutamente nada en Oriol Romeu ni en el propio Sergi Roberto. Y saca a Fermín que había hecho una muy buena primera parte. El equipo estaba muy mal. Desde esos cambios en el minuto 60, cambios rápidos, cambios para cambiar, en este caso, la dinámica del partido antes de que nos metieran el gol, el equipo cambia completamente. Volvemos a ser los dominadores del juego, volvemos a no sufrir en defensa, volvemos a crear una ocasión tras otra. Xavi busca con esos cambios controlar el partido, no meterse atrás, sino controlar el partido y lo consigue. Lo consigue hasta el punto de que Sergi Roberto, que es uno de los cambios, mete prácticamente, o sea, el tercer gol, prácticamente sentencia él el partido porque no mete el gol pero da el pase de la muerte, se inventa él la jugada, ¿no? Y con 3-1 ya y sentenciados, pues ahí el Nápoles sí que ataca, ¿no? O sea que, en estos casos, creo que sí que hay que darle mérito a Xavi por volver a los básicos, que es, lo primero es defender y que no te metan goles por inventarse la posición de Christensen por echar a Joao Félix del once y poner en este caso a Rafinha por mantener a la viña mal y por atreverse con Pau Kubarsic que hay muchos entrenadores que no se atreverían. Aquí hay muchos idiotas que se piensan que yo tengo algo personal contra el Xavi Hernández o que le deseo todo el mal, pero son eso, son idiotas, ¿no? Si Xavi lo hace mal, yo seré el primero que lo voy a atizar, por supuesto que sí, por supuesto, porque soy libre, por suerte soy libre, pero si veo que hace cosas bien, también lo voy a alabar, porque yo creo que absolutamente todos los culés queremos que Xavi triunfe, queríamos que Xavi triunfara, por supuesto que sí, es una absoluta leyenda como jugador, una absoluta leyenda. Además hay una cosa que todavía tiene que mejorar Xavi, pero en la banda se le ve cabreado, ¿no? Ayer el Barça hace unos 20 minutos bastante buenos, bastante muy, muy buenos, diría yo, pero falla en lo que Xavi en el campo era el mejor y es en controlar el tiempo del partido. Hay una jugada donde una vez acabamos el arreón, el Nápoles empieza a dominar, el Barça en este caso no sabe cambiar el tiempo del partido y defenderse con el balón y ponerle pausa. Hay una jugada donde Rafinha en una contra se va prácticamente solo y en vez de parar, mirar hacia atrás, realentizar el juego lo que hace es centrar y volverle a dar la pelota al Nápoles. Xavi se lo dice y Xavi está, vamos, en la banda está que se tira de los pelos, ¿por qué? Porque él en eso era el mejor, al Barça le falta eso, al Barça de ayer por lo menos, le falta a él saber en cada momento qué es lo que le toca al equipo y en eso Xavi, Xavi jugador era el mejor, ¿no? Así que creo que era un vídeo que tocaba y ojalá pues a partir de ahora pues oye, tengamos más o menos suerte en el sorteo y quién sabe, ¿no? Esa es mi opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video